Bueno, caramba, tienes 45 días como alcaldesa. ¿Cómo encontraste el municipio y qué has hecho para corregir lo que has encontrado? ¿Qué no he hecho? El municipio lo conseguí totalmente en ruina, bueno, con un aseo, con más de dos meses sin pasar por las comunidades, con todas las calles y todas las avenidas, con cráteles de hueco, totalmente, toda la parte motora fue vendida, enajenada, se procesaba por la Contraloría, no dejaron sin ningún vehículo, no tenemos camiones compactadores de basura. ¿Y cómo hiciste para resolver eso en 45 días los camiones? Bueno, aquí... ¿La alcaldía no tenía una concesión con una empresa privada? La tenía, pero finiquitaba cuando finiquitó la gestión. ¿Y no recogía la basura esa compañía? No, no, no la recogía. ¿Y de quién era esa compañía? De unas personas de Maracay, no, no la recogieron, la dejaron, dejaron que quemara el vertedero, y ahorita lo tomamos el vertedero, lo estamos abriendo hueco y enterrando la sedimentación que se va haciendo de los desechos sólidos, y hemos ido conformando poco a poco. Estamos trabajando, yo siempre era empresaria, ahora soy alcaldesa, entonces tengo máquinas y las puse al servicio de la comunidad, y trabajo para mi municipio. Me imagino que no renovaste con esa empresa. Ni voy a renovar. Vamos a comprar, bueno, en el nombre de Dios, estoy buscando los recursos por aquí para comprar las compactadoras. Mira, a mí me contaron que tú estuviste aquí, que has estado en Caracas, porque has estado ya haciendo contacto con gente del alto gobierno, o del gobierno para resolver problemas allá, y con factores políticos. Bueno, imagínate tú, ayer me pude reunir con el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, muy amablemente, muy educadamente, bueno, uno me va a ayudar con los compactadores. Me pude reunir con él más fácil que con el gobernador del estado, que no me he podido reunir todavía de los 47 días que tengo de mando. Y el gobernador también está en San Juan. Está en San Juan, vivo cerca, como al frente de casa a casa. No me digas. Sí. ¿Y no lo ves cuando salen? No lo veo, no lo veo. Gobernador, ¿qué es eso? Y me puso cinco personas para que fueran los que cubrieran el municipio. ¿Cómo es eso? ¿Protectores? Protectores, cinco protectores. El presidente dice el sábado que le quita los protectores a la alcaldía y las gobernaciones, y él el domingo dice que me pone cinco protectores. Cinco protectores. No será para cuidarte, ¿no? Yo creo que ese es para cuidarme, porque para trabajar yo lo sé hacer sola sin protector. Y he hecho infinidades de obras en 45 días. Ya llevamos siete parques hechos, centro clínico municipal reinaugurado. Tenemos otro centro clínico municipal en el Guafal hecho. Estamos haciendo toda la limpieza para la peregrinación que viene ahorita de la Virgen de la Caridad, que comienza desde San Juan de los Morros hasta San Sebastián de los Reyes, limpiando áreas rayadas, poniendo los ojos de gato. Hemos estado trabajando, no hemos parado ni un día de trabajo. ¿Y esos protectores qué hacen? ¿Cuándo los nombró? ¿Primero cuándo los nombró? Los nombró el domingo. Los nombró el domingo. ¿Protectores para qué zona, para qué ocupa, para qué área? Bueno, no sé, para no dejarme que yo siga pintando porque me metí en la, me pidieron de la misión vivienda Venezuela. Tenía diez años, no le entraba un camión para limpiarle, para recogerle basura, para, ellos tenían que quemar la basura, para todo esto. Me llamaron los voceros del Consejo Comunal, que ellos necesitaban ayuda. Yo le mandé mis cuadrillas de trabajo, hicimos las limpiezas, pintamos con el color de nosotros, de Cambiemos. Ajá. Y... ¿Y por qué pintaron con los colores de Cambiemos? Porque es el color de la mujer, del amor, de la luz, de la prosperidad, del, bueno, de la esperanza. Es un color que tiene tanto significado que decírtelo en largo. Pero fíjate, tú no me viniste con los colores de Cambiemos, me viniste con color rojo. Bueno, porque me dieron que tú venías con una camisa roja de raya. Ajá, 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 y yo quise aceptar combinada contigo, raya con raya, con cuadro. Y cuadro con cuadro. Ah, ajá, ajá, ajá. Yo busqué, también. Está muy bien, está muy bien. Entonces, fíjate, tú llamabas al presidente de la República para que el... Oye, el primer presidente que... Para que el protector, para que el gobernador no tenga una protectora, que no te proteja tanto. Al presidente, que sepa que estoy trabajando de la mano con el presidente. Porque ya ayer, cuando hablé con el presidente Jorge Rodríguez, se lo di a conocer, que estoy trabajando de la mano. Lo que quiero es que me manden compactadora, porque estamos pagando un dinero allí, semanal, que sirve para otros gastos, para ayudar a otras personas. Y que solamente trabajemos en paz y trabajemos por Venezuela. ¿Qué te dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, con el tema de los protectores? ¿Qué solicitaste que te los quitaran? Que él iba a hablar para que me los quitaran. Claro, claro, porque yo no necesito protector. Protector, necesito una gente incapaz, incompetente, que no logre los objetivos. Pero cuando tú logras los objetivos y te sientes competente para trabajar y para mandar y ejecutar, no necesitas que tener un protector al lado. Por cierto, que yo he invitado en varias oportunidades al gobernador del estado de Guadalajara. Hemos incluso hecho contacto con su jefa de prensa en más de una oportunidad. Pues no ha querido pasar por acá. Está invitado, gobernado, para que venga el programa. En la campaña también lo invitamos. En fin, está invitado para que... Y tan bueno que es el programa. Yo lo veo todos los días. No me lo pelo. Bueno, pero esto no es obligado a venir. Simplemente que le digo que el espacio está abierto para cuando él quiera venir y para que incluso hable de por qué crea estos protectores. En fin, y hable de su gestión. ¿Qué ha hecho de bien el gobernador para el estado huarico y qué no ha hecho bien, el gobernador Vázquez? ¿Qué ha hecho bien? No sé. ¿Pero tú no vives bien? ¿Qué no ha hecho bien? Porque no he visto una obra emblemática. Tú haces algo bien cuando ves una obra emblemática. ¿Qué no ha hecho bien? Las carreteras. Están todas destrozadas en todo... ¿Por qué ganó? En todo el estado. Bueno, porque la alianza tuvo egoísmo, la unidad con la alianza democrática y nos unieron. Y un candidato sacó 25 mil votos y el otro 90 y algo mil de votos que hubiese ganado por 4 mil y algo de votos. Pero en el municipio de Rosas, donde yo estoy, perdió. Gané yo. ¿Y tú fuiste electa solamente por la alianza democrática? Por la alianza democrática, solamente. Y por Cambiemos. Solamente por la alianza democrática. Ajá, y tú eres militante de Cambiemos. Ajá. Hablemos un poco. ¿Qué me vas a preguntar de Cambiemos? No, de las políticas de Cambiemos. Cambiemos un partido que está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Es un partido feminista. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Y que hoy me reuní con la ONG, me reuní con varias... Y en el Llano que hay tanto, bueno, tantas cosas... De tanto machismo. Tanto machismo, como dicen que el Llano Reyes es machista. Bueno, vamos a empezar a colocar las vallas. ¿Ya aceptan eso del matrimonio de personas del mismo sexo? Bueno. Que se casen, se quieran. No lo aceptan, pero lo hay. Y en San Juan de los Morros, por ejemplo, si hay una pareja de dos hombres, se pueden besar tranquilamente en la plaza y no le pasa nada. No, no lo hacen, pero debe llegar, que debería llegar eso. Porque se ha llegado a todos los países, porque nosotros no podemos ser un país desarrollado y entender a las personas. Cada quien tiene su corazón y cada quien define su propia personalidad. ¿Crees que el país está preparado para aceptar estas propuestas de Cambiemos? Sí. Sí, la estudiamos bien. Yo estuve leyendo hace horas en materia de constitución y me estaban explicando y sí, sí está el país. Lo que pasa es que ahorita no es el fuerte, porque ahorita, bueno, tenemos problemas, pandemia. Tenemos tantos problemas que eso se ha dado a paso a un lado. ¿Cómo está, por cierto, el tema de la pandemia ya en San Juan de los Morros? Estaba fuerte, ahorita está un poquito fuerte en la pandemia, porque, bueno, las fiestas decembrinas, todo el frío, el cambio de clima, sí hay, pero no hay un contagio tan fuerte, pues. No es elevado, pero sí existe. William Reina te pregunta, ¿la alcaldesa puso su denuncia en la Contraloría General de la República en la Fiscalía, sobre todo el inventario extraviado de esa dependencia? Sí, sí, ya está listo. Ya se le entregó a la Contraloría General, plantea ella, ¿no? Lo voy a mandar también. Lo dejo está mandando esta semana. William Reina, plantea ella. Andrés Soler. Premier, deberías invitar al gobernador para que vaya con los protectores de Huarico y dé una explicación al pueblo. Bueno, lo acabo de hacer, tienes razón, Andrés, gracias por la sugerencia. Abogado Luis Lobera, soy un ergista. Cuatro años de mi carrera transcurrió en la gestión de Guerratana y vaya, el cambio fue rotundo, la mejor gestión. Hubo hasta rutas urbanas para la universidad, luego fue un flagelo, el pueblo quedó como un pueblo fantasma, lástima. Sí, es verdad, ese era mi esposo. Sí, claro. Sí. Así es. Bien, yo lo conocí. Tenemos que hacer la pausa y ya regresamos con Zulme Ávila de Guerratana, alcaldesa del municipio Juan Germán Rocio, San Juan de los Morros, Estado Huarico. Huarico con la cola. Huarico, Huarico, Huarico. Huarico, Huarico, Huarico. ¿Usted es coleadora? Yo soy coleadora. Ah, caramba, ya venimos. Y llanero también. Sí, señor, ya venimos.